muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña francis que como tiene una hernia en su parte genital y por la situación que se está viviendo en guatemala lo han dejado para el día de mañana para el día mañana no para en enero del 2024 y también tenemos el proyecto navideño con los 100 niños del semillero guatemala también con las niñas huérfanas que han perdido a su padre y que necesitan mucha ayuda y mucho apoyo y más casos que tenemos en mi canal y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas karina siempre queriéndose comparar con kelly marvin ahora le paga empleada doméstica madre mía madre mía la que es original supuestamente la que no necesita copiar a nadie porque dice que ella tiene una persona que le ayuda en los que hacer es porque ella está operada pero bien que está operada cuando se dio duro con morelia y no le importó que se le abriera ni nada de eso verdad y no decía que estaba embarazada y todo eso otra mentira es que esta mujer tiene ya la mentira en la lengua yo no sé cómo a estas alturas del cuento a estas alturas de la historia hay gente que le cree y hay gente que la apoya porque de verdad una persona que miente una persona que es envidiosa una persona que quiere parecerse a kelly que supuestamente quiere ser la nueva kelly que cree que todo mundo le va a ayudar y le va a levantar la casa y le va a pagar empleada y todo eso no 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 que se lo pague su marido al marvin que para eso está pero llegados a este punto llegados a este momento nosotros no vamos a andar en ese tipo de cosas porque al final karina vive en un mundo que ella se ha inventado mundo paralelo que sólo ella misma se cree que no hay nadie que se crea todo eso porque es que mire primero decía que estaba embarazada segundo dice que ya no le tiene envidia a kelly que no sé qué que no sé cuánto que aquí que hay hay las mismas mentiras y el mismo cuento de siempre y ayer ella dice en el vídeo no yo estoy recién operada que no sé qué que necesito cuidarme que ahí tengo una persona que es la que me ayuda que y que le paga imagínense no trabaja no recibe dinero y tiene una empleada que barbaridad y que mentira también esa empleada la paga marvin lo que pasa que ella públicamente no lo va a decir porque porque en otro sitio ha dicho que es una mujer soltera para qué para que las otras personas le ayuden y le manden dinero esa es la cuestión y el asunto de todo lo que pasa claro que ya no se nos quiere vender como una víctima ya se nos quiere vender como la pobrecita para que para que ustedes le tengan pena para que ustedes le tengan lástima y para que ustedes se compadezcan ese es el asunto de todo aquí no hay nada que discutir ni nada de eso eso es el asunto de todo y eso es porque hay una en un lugar está diciendo que está soltera y todo el jabalí sabe que sigue con marvin y que marvin le paga a la empleada que marvin le lleva esto y que marvin le lleva al otro lo que pasa claro ella quiere venderse como la víctima pero al final es una mujer envidiosa es una mujer que no soporta kaylee porque porque le tiene envidia porque ella quisiera tener la casa que tiene kaylee quisiera tener el cariño de los suscriptores que tiene kaylee y quisiera recibir las ayudas que recibe kaylee porque hay que decirlo que karina es así karina siempre va por la envidia la envidia la envidia y al final no es capaz de decirle a los suscriptores que sigue con marvin que no está soltera que lo perdona etcétera etcétera no es capaz de hacer esto porque porque como la están vendiendo como la la madre soltera la luchadora la que está saliendo adelante y mentira y está durmiendo con marvin todas las noches pero mientras hay gente que le cree mientras hay gente que le ayude porque mira las suscriptoras que le iban a ayudar se han ido la suscriptora de italia y las otras cuando se dieron cuenta que karina seguía con marvin le dijeron pues no le cerraron el grifo no más ayudas porque porque se sintieron engañadas se sintieron estafadas de que les estaba diciendo que no estaba con este y resulta que si estaba con marvin y que no habían terminado y entonces como yo siempre digo más rápido cae un mentiroso que un cojo y como ellas no son sinceras no fue sincera con la suscriptora que le iban a ayudar las suscriptoras que le iban a levantar la casa y las suscriptoras que estaban con ella y que la iban a apoyar y que ya se lo habían demostrado cuando le compraron la pila y todo eso pero como yo digo cuando no se hacen las cosas bien cuando se miente y cuando se intenta aprovechar de la nobleza de las personas siempre todo sale a la luz siempre todo sale a la luz porque porque al final al final que pasa con todo esto que al final la que queda como mentirosa la que queda en esto y la que queda en otro es la propia karina y marvin que al final los dos son iguales por eso es que siguen juntos van a estar juntos y van a comer perdices como dicen verdad cuando uno es honesto cuando uno es sincero la gente ve eso y la gente premia pero cuando una persona es mentirosa cuando una persona no dice la verdad y solo se la pasa mentiendo entonces como la gente va a creer en ese tipo de personas como la gente va a apoyar ese tipo de personas la gente no va a apoyar eso porque porque la gente le gusta la transparencia y la honestidad que tenga empleada que se la pague marvin cuando marvin no es capaz ni de pasar la pensión alimenticia como se debe pero bien que tiene dinero para pagarle una empleada karina que supuestamente no puede hacer fuerzas no puede lavar pero pelearse como aurelia si sabe verdad y montarse a la moto y andar en moto para arriba y para abajo pero no puede plan no puede lavar el solo tiene prohibido no puede lavar ropa no puede lavar platos porque pero si puede darse duro como aurelia si puede tirarse al suelo si puede hacer esto y lo otro quien le cree ese cuento que se lo crea marvin pero nosotros no le vamos a creer un cuento porque porque ya le hemos visto de lo que es capaz y mencionó lo de la empleada para decir yo también tengo empleada no sólo que él y tiene lo que pasa que ya cree que somos tontos y que no analizamos y que no nos damos cuenta lo lo dijo por eso para decirle si ella tiene yo también tengo como queriendo decir ella tiene yo también y yo no tengo por qué envidiarle nada a ella quien no haya captado y no haya entendido eso háganselo mirar porque es que ella es muy obvia y recuerden que la gente envidiosa rápido se reconoce si la envidia se huele a kilómetros y en la distancia cuando las personas son envidiosas y cuando las personas no avanzan y no progresan porque porque la misma envidia los corros la que le da de comer a todo mundo y ni tiene ni idea para comer sino que anda pidiendo a los suscriptores que le manden para ir a comprar víveres y luego grabar el vídeo de subirlo a tiktok la que le anda dando de comer a todo mundo por dios otro chiste el chiste se cuenta solo de verdad que la gente que cree y la gente que son fanfarronas que siguen y siguen a estas alturas de la vida así que perdón que dije que ya no pero les voy a dar el verdad así que mawitz por favor me parece a mí que estás a tiempo que te estás perdiendo pero los mejores momentos no nos vamos a complicar la vida amargándonos ni nada de eso el primero vas a tener mucho más no lo dudo pero el primero nunca se olvida así que no quieres que sean para pensar y meditar y así que nada que cuídense mucho y suscríbanse van a nadie se va a acordar de ti verdad cuando uno no quiere que se le mencione pues entonces deja las redes sociales deja esto y deja lo otro porque no pidas lo que tú no das así que nada cuídense mucho y suscríbanse bendiciones abundantes a suscribiros